Vuelve el público a los estadios en comunidades autónomas en fase 1. En efecto, vamos a volver a tener público en la Liga de Fútbol y en la ACB de Baloncesto. Es verdad que lo vamos a hacer siguiendo los criterios que venimos siguiendo desde que se originó esta pandemia, que son criterios basados en la prudencia, basándose en el buen sentido. Así lo ha anunciado el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en rueda de prensa junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha dado más detalles sobre esta vuelta. El aforo máximo permitido será un 30% del estadio, con un tope límite de 5.000 personas público local. Además, se deberá garantizar en todo momento la distancia de 1,5 metros en todos los sentidos. Es que no se podrá consumir, no se podrá beber, ni comer, ni tampoco fumar, si agua que estará repartiéndose por los distintos responsables del estadio para evitar la movilidad de las personas. De esta manera, el público regresará a los estadios de fútbol en la Liga para las dos jornadas restantes, más el playoff en segunda división. Y también habrá público en los pabellones de la Liga Endesa de cara al playoff de final de temporada. Gracias. 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 Gracias.